Johnny Viale prendió el ventilador contra los cucas Parrilli y Mayanz. Sobreactúan indignación. Yo tengo una idea, ¿no? ¿Por qué no le ponen un millón de pesos de jubilación mínima? ¿Por qué no ponemos salario mínimo a todos de un millón de dólares? Por ley. Porque el tema es, si se pudiera hacer así la felicidad por ley, el tema es que después la tenés que pagar. Un jubilado, ¿sabés cuánto gana? Acá está el tema de la cuestión, 304 mil pesos. Bueno, más a mi favor. Es una vergüenza lo que gana un jubilado en Argentina. Ahora, los senadores ganan... Ganan, ahora no ganan 9 millones, ganan 8 millones 400 mil. Te aviso que fue un show, lo de ayer, un show barato porque no se anularon nada. Se bajaron 3% los senadores. No cancelaron ningún aumento. Lo que hicieron fue desengancharse de la fórmula del personal legislativo. O sea que un jubilado, y escuchá este dato, para que veas lo que son estos senadores que tenemos, necesitan 30 meses para empatar lo que gana un senador. A mí algo me huele a podrido en Dinamarca. Por ejemplo, uno que votó, ¿no? Parrilli, para tomar uno, el pelotudo. Cobra 8,4 millones, tiene 22 asesores, que de ahí se debe ver. Tiene 20 pasajes de avión, 20 de micro, que hay también, ¿no? Chófer, dos secretarias y un despacho de 120 metros cuadrados. Estos burócratas millonarios y atornillados le dicen al gobierno que tiene que crear, inventar una nueva fórmula para los jubilados. Lo mismo que hicieron mierda los jubilados. Porque yo me acuerdo que Parrilli se mataba de risa con Cristina cuando le dejaban al gobierno de Macri en el estado quebrado y decían, no va a poder pagar las jubilaciones. Bueno, estos mismos senadores, Parrilli, por ejemplo, ahora sobreactúan indignación con los jubilados. Mientras tanto, tienen jubilaciones de privilegio, por ejemplo, Cristina, 15 millones, Alberto, 14 millones, Adolfo Rodríguez Sá, 9 millones 900 mil, Vudú, 6 millones 300 mil, Cobos, 7 millones 500 mil, Parrilli, no te creo, Mayanz, no te creo nada. No les creemos porque encima mienten, mienten todo el tiempo. No solo mienten, son unos tramposos. Incluso había un diputado llorando porque quiere cobrar como los senadores. Bueno, la gente se caga de hambre y ustedes lloran sueldo, ¿no? Cuyo objetivo final es permanecer. No tienen ideología, no tienen proyecto de país, no tienen valores. Son proyectos de poder, me quiero quedar. Me quedo, me quedo, estoy, siempre estoy. No hay más espacio, no hay más tiempo, no hay más plata para la casta en Argentina. La pelea entre Macri y Milley, yo no sé cuán a fondo va, parece que bastante. Luce bastante fuerte la pelea, a pesar de que cenaron. A mí no me parece que sea ni por la sida, ni por la sida. A veces, desde lejos, se ve como una pelea por cargos. Me parece demasiado una pelea de casta. Lo repito con mucho respeto, el presidente tiene la responsabilidad y la obligación de cumplir con su palabra. La casta en la Argentina se tiene que terminar para siempre. Yo no también le empiezo a sacar uno a uno todos los trapos sucios del kirchnerismo que ahora, después de demostrar apatía completa contra los jubilados por cuatro años, ahora de la nada, cuando no están en el gobierno, se dan cuenta de todo el completo desastre que dejaron. Y empiezan a sobreactuar. Vialeo otra vez les recordó que la jefa, Cristina, cobra más de 15 millones de pesos por mes por su jubilación de privilegio. Alberto está casi igual, con un montón de bruto mayor a los 10 millones de pesos. Dos personajes que le hicieron un daño incalculable, tanto económicamente como culturalmente al país. Si tanto fingen indignación, ¿por qué no le piden a sus anteriores mandatarios? Quedan en todo su sueldo, esto incluyendo a Voodoo y a Cobos, que también cobra más de 5 millones de pesos por mes por estas jubilaciones. ¡Suscríbete al canal!